y en eso que se fue a ver lo que tuve que dejar pasar, dos personas con el charlito por el tapán no lo es que se fue el retorno, no lo es que se fue el retorno no lo es que a esta altura de la carrera pueda plasmar el monómetro y la diferencia de nuestros rivales pero me de costadito, que raro no lo es que se fue el retorno